La musa me sube y no baja Al bar ella lo dejé solo Si tú estás a ti no vas nada más Entonces vamos allá con el coro Que ya está mojado Así no se puede Este tiro aprendo yo a grabar Esto es una guerra que se va al mar Oye señor esta vuelta aprendo yo a grabar Hay una vacante Háblame Soso de eso que estuviste comentando De que el mayor clásico y el alfa Que son amigos Oye lo que hay Que es lo que está pasando Ese show está rodando hace mucho Oye lo que hay Si cuéntame ven El mayor clásico y el alfa Si Ellos di que supuestamente Hicieron la paz Digo una paz Pero no se ve nada Hicieron la paz Que se vio si Vaquea J Vaquea Que se vio si Que el mayor subió Una persona que subió Una publicación de un tema del mayor con Malvick El alfa le dio riposo El mayor le dio riposo Eso se vio si Lo único que se ha visto en colaboración entre ellos Tu sabes porque Hay un protagonista por atrás Ok Que fue el encargado de eso Entonces que pasa Este protagonista Utilizó la estrategia mala Atención Rami Atención señores De decirle al mayor no Porque fulano quiere la paz contigo Y decirle al alfa no Porque fulano quiere la paz contigo Tu supiste El sirve de Jevitre 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 No sería más Nada Algo más hermoso Que ver el mayor y el alfa En unificación real De corazón Yo lo deseo Tu lo deseas Tu lo deseas No yo no Yo si Yo no Jota no ha estado de acuerdo con eso Claro Pero que sea algo de verdad Ay 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 No está grabando Yo le pongo la vuelta señores Entonces Si Entonces señores Para no abundar mucho el caso Hoy salió una publicación De que el mayor Invita al alfa a grabar Que ponga fecha, lugar y hora Otra vez Eso ha pasado ya Sucedido Espérate Mira que lo que pasa Cuatro veces Mira que lo que pasa Yo hablo claro Si Ellos pueden hacer tema Si Pero en que le va a sumar Ese tema al movimiento urbano En que O quien lo va a mover De los dos No espérate Espérate En que le va a sumar Porque van a hacer tema El tema se puede pegar Pan Pero después de ahí Que va a pasar Nada Ya Quien lo va a mover Se van a sentar mayor El alfa no Vamos Hay que invertirle tanto Mi intimita No señores Claro que no No lo van a hacer Esta supuesta unión Entre el mayor y el alfa Que de corazón A mi me gustaría Que fuera real Solo beneficia A una persona Que está por detrás Esa persona Que está encargando De aquí Para ella Para él Llevarse los créditos Simplemente Para brillar Él No pensando En el movimiento Ya Si estuviera pensando En el movimiento Tu sabes que dijera Mayor alfa Vamos a agarrar Y vamos A subir la sangre nueva Que es lo que mantiene Un género Vivo Sangre nueva Nuevos exponentes Quienes son los que están sonando Bueno Hay dos o tres garajitos Que todavía no están Super pegados Que están sonando Vengan Vamos a agarrar Los papas Un par de colaboraciones Vamos a un tema Mayor alfa Venga usted Vamos a un par de tigres Un par de vueltas Y hacen colaboraciones Promueven la sangre nueva Al igual que promueven Sus productos Así como hacen los boricuas Ahí estoy de acuerdo contigo Es una realidad Pero un tema entre yo dos Que lo pueden hacer Nada más por hacerlo Pero y después No va a pasar De un reposeo Por las redes No va a pasar De ahí señores Pero y después ¿Dónde está la unificación? Si el mayor y el alfa Estuvieran unificado Estuvieran por ahí Divirtiéndose Viéndose Hablando Cherchando No se ve nada de eso No se ve ni una foto De ellos dos juntos Porque todavía La última foto Del mayor y el alfa juntos Fue en la plaza de la bandera Sí Porque también Porque todavía Ese conflicto entre ellos Queda Porque les voy a decir una cosa Señores Y les voy a revelar Públicamente Lo del mayor y el alfa Es un ego Ya personal Un ego de ambos Que ojalá Y lo dejen Porque eso no le está Sumando en nada Ojalá y le bajen a eso Y hagan Una unificación De corazón Del alma No así Dejándose involucrar Simplemente por complacer A una persona Que al final Es que va a quedar Que yo uní al mayor Al alfa Y después se graba un tema Y el público No quiere unificación El público quiere Una tiradera fuerte De verdad real Cero Cero vaina Que por Instagram Es una tiradera fuerte Que unificación Haciendo paquetes Todo el tiempo Van cuatro veces Que dicen Que van Que Fulano Dice Que fulano No van a hacer nada Tírense Tírense Ahora ¿Cuántos choques Tú has tenido Con esa persona? Te va a dejar Siguiendo involucrar Alfa La misma pregunta Te hago ¿Tú alguna vez Tu hubieras chocado Con esa persona? Te va a dejar involucrar Porque esa es la persona Que choca con la gente Cuando ve que no puede Después tú lo ves Pidiendo cacao Te viene con la cotorra ¿Por qué tenemos Que ser enemigos? ¿Por qué tenemos Que estar con esto? Si tú no me has quitado Una mujer ni yo Tampoco Que si yo qué La misma cotorra Debaixo Entonces Esta unificación Del alfa Y el mayor No le sumen Nada al género Urbano Señores Eso no se va a dar Por ahora Absolutamente Nada Solamente le suma A una persona Que están pensando En su beneficio Personal No en el beneficio Del género urbano En completo Como quiere vender La pantalla Hay que estar claro En eso ¿Ustedes quieren Que sea El género beneficiado Simple y llanamente Hagan una unión De corazón Y agarren Y empiecen a apoyar La sangre nueva Que va subiendo Ese es el punto Ese es el punto Ese es lo que tienen que hacer Aunque lo hagan Cada uno Por su cuenta Por su cuenta Porque lo hagan Ese es el punto Mira cómo va a caer Mira qué bacano ¿Cuál está matando? Ok Alfa Tú y yo somos la vaina Mayorio Tú y yo somos la vaina Ok ¿Cuál está matando? Los carajitos nuevos Nene la amenaza A Tommy Albert Cerosay Albert Cerosay Que está subiendo J.C. La Nebula Fulanito Llamando Porque hay unificación Entre ellos Loco Por eso Son personas estrategas Algo que debieran De copiar Los tigres de aquí Porque los tigres aquí Están copiando Y que los flow Los garrones de la vaina Copian la estrategia Ahorita dicen Para que tengan Cuarto de verdad No para que no Desaparezca su música Como está haciendo lentamente Que está desapareciendo De los medios Lentamente Como un suero de miel De abeja Cada día suenan menos No porque te voy a decir Una cosa Yo estoy estudiando Hay una persona Que está trabajando Para que el género urbano De acá desaparezca Y los boricuos Dominen la plaza ¿Qué? Y lo están haciendo Lo están haciendo Esa persona Hice un comentario Sobre mi persona Que dijo Que yo Cuando el género Se caiga Oye Cuando el género Caiga No voy a conseguir Traer ni en plaza Nada más de empacador Manito Yo estoy seguro Gracias a Dios Tú si tienes que Preocuparte Porque no te quites En el carro 2007 ¿Qué? ¿Qué? Tengo una nota Que ya ni sé 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 Por lo que Como que tiene Sé Tengo una nota Que ya ni sé Por lo que Como que tiene Sé Por un rato Porque me fricé Que donde estoy Creo que no Creo que me fui Una 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 Creo que me fui Una 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 Creo que me fui Una 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 Creo que me fui